Prrrr, pat sacando las manos sacando la mano, metiendo la mano, metiendo la mano, metiendo la mano, metiendo... Sabrosura, mamita con citora, meinaí, estoy meinaí, me dymaí, me da más pegadito, sabrosuro te lo canto y que puedo disfrutarlo, aquí, allá donde creas tú, menudo, calla 20, con las 10, las putas de la noche, saliendo del ladito yo te llevo en mi coche, Y si tú no quieres, mami no te obligo, me quedo en mamangos bailando contigo Metiendo las manos, sacando las manos, metiendo las manos, metiendo las manos Muévale, sacudele, sacudele, muévale, muévale, no importa que sude Muévale, muévale, sacudele, sacudele, muévale, muévale, no importa que sude Muévale, muévale, sacudele, sacudele, muévale, no importa que sude Metiendo las manos, sacando las manos, metiendo las manos, metiendo las manos metiendo la mano, sacando la mano...